En el video del día de hoy, Alex y soy Daniel Kepley jugarán en el ascensor del terror Donde deberán pasar varios pisos con creepypazas hasta lograr llegar a la salida ¿Podrán salir a salvo de este ascensor? No olvides suscribirte, dejar tu grandioso like y comentar horror para más videos Ni más que decir, ¡comenzamos! Ok papus, pues ya la fiesta de Halloween se ha acabado Y tenemos que regresar a Casita porque nos está esperando nuestras mamis Ok, mire, mire, a qué pedo el su truco Calavera, mira, agarren aquí esas calaveras y agarren su próxima espada que nos regalan Oh, mira, oh, su máquina Exacto, para el recuerdo Chicos, ¿por qué el elevador está roto? Cuando llegamos no está vacío, ¿no? Eh, a ver, yo, yo creo que deberíamos montarnos Digo que sí, pero con mucho cuidado No lo sé Con mucho cuidadito, amigos Estamos aquí en el ascensor, pero, 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 ¿qué es esa imagen? Amigo, este es Granny ¿El Granny? No, la abuelita malvada Oye, este no es el piso donde tenemos que salir Amigo, ¿eso qué es, loco? Es la esposa del pancrasio ¡No manches, mira! ¡A ver, la abuela! ¡No, la tóxica, la tóxica! ¡Cuidado! Amigo, viene persiguiendo a la graciada ¿Qué dejó a la graciada? Mientras escapamos porque está persiguiendo a Dani, vamos a por las galletas ¡Uy, es verdad, es verdad! La abuelita tiene galletas, pero ¿dónde las tendrán? ¡La escondías! No creo que tenga galletas, Capley ¡Es más! ¡No! ¡Cuidado! ¡Lo pasaron! ¡Loco! ¡Corre, Alexi! ¡No, Alexi, no la va a estar a mí! ¡Corre! Ok, llegamos al siguiente piso ¿Y esto? Oye Oye No, en la chorona ¿Qué es esta foto? Es una chica muy bonita Ay, se parece a Capley, ojos verdes ¿Qué? ¡Chicos! ¡Qué miedo es ahí! ¡No manches! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡La línea de helado! ¡Cucho de Chess, go! ¡Corre! ¡Está demasiado cursiado, bro! ¿Qué le está pasando? ¡Ay, el ascensor en último momento! ¡Así no está cuando llegamos! Pero yo, Alexi, tengo mucho cuidado ¡La veo, la veo! ¡Hola! Le voy a ligar Yo tengo unos pones de liga que hacen que cualquier persona se vuelva buena ¡Hola! ¡Buenas! ¡Pero no! ¡Pero qué es esto! ¡Ay! ¡Ah! ¡No! ¡Avelo, Alexi! ¡No! ¡No! ¡Vuelvas a ligar personas, por favor, Alexi! Oigan, debemos hacer algo ¡Es asesor no normal! ¡No encontramos el piso de la salida! ¡Y estoy entrando en pánico! ¡Oh! ¡Los tienen atrapados! ¡No! ¡Es mi primo de Oaxaca, hermanos! ¡Yo me lo voy a tronar! ¡Ven para acá, oaxaqueño! ¡Qué pedo! ¡No bajé! ¡Cuidado, Dani! Oye, Dani, ese se parece a tu casa Pero... ¡Bankon! ¿Qué es Bankon? ¡Avelo, Alexi! ¡No, Alexi, sigue! ¡Ah! ¡Corre, corre, corre! ¡Que no sigue, no sigue! ¡No! ¡Me está volviendo! ¡No, Dani! ¡Me lo fonaron al pana! ¡Míralo aquí tieso! ¡Joder! ¡A la bestia! Es lo que tiene tener un primo oaxaqueño ¡Vamos, vamos, he escapado! ¡Me acabo de conseguir una lamparita! ¡He regresado! ¡Mira, una lamparita! ¡Ah! ¡Ahí viene, corre, complejo! Oye, Dani, tengo miedo, pana Tengo mucho miedo Yo no quiero volver a estos lugares ¡Hermano, tú tranquilo! ¡Come dulces, come dulces! ¿Cómo dices? ¡Miraremos gordito! Pero por lo menos con el estómago lleno, hermano ¡Mira, ala, el juego del camalar! ¡O del calamar! ¡Ah, no, veis! ¡No, manches! ¡Está verde! ¡Pero esa no es la muñeca! ¡Ese es el Jackson! ¡No pasa nada! ¡Mira, loco! ¡Tengo unos zapatos que ibas a correr como Flash! ¡Pero qué haces, Alain! ¡No! Bueno, un jugador menos, más frena ¡Ese era como mi primo! ¡No, manches! ¡Frena, Dani! ¡Frena, Dani! ¡Tú tranqui, tú tranqui, tú tranqui, hermano! ¡Tengo contactos en USA, bro! ¡Corre, corre, corre, corre el simio, Alésito! ¡Me lo he pasado! ¡Let's go! ¡Pero, loco! ¡Hemos regresado desde el comienzo donde estaba la fiesta! ¿Cómo? ¡Amigos, se han vuelto! ¡Pero, Alés! ¡Estamos en la misma habitación! ¡Sí! ¿Y saben por qué? ¡Han descubierto unas túnicas! ¡Unas ruinas! ¡Que dicen que estamos atrapados en un bucle! ¡En el bucle del terror! ¿Qué? ¿Entonces no podemos escapar de acá? No, solamente podremos escapar encontrando el piso correcto ¿Qué? ¿Cómo así? ¡Un momento! ¡Cuálcamos a todos! ¡Ah! ¡Desgraciados con sus cabezas! ¡Vamos a salir! ¡A trabajearlos a todos juntos! O sea que tenemos que seguir en la ascensura hasta que nos toque el piso correcto ¡Joder! ¡Exacto! ¡Tranquilo, yo y los caballeros templarios que nos dejaremos! ¡Mira, se abrieron! ¡A la chica! ¡Míralo! ¡No mames! ¡Córrele! ¡Freddy! ¡Freddy! ¡A lo del barrio! ¡Esperate, espérate! ¡Melo lo que va a hacer yo! ¡A cuchillera, cuchillera! ¡Ale, si venimos los que empezaron! ¡Oye! ¡Ale, Dani! ¡Ale, Dani! ¡Oye, Dani, córrele! ¡Córrele que nos viene siguiendo el Freddy, loco! ¡A la bici, Freddy Krueger! ¡Loco, loco! ¡Esperate! ¡Joder, se la vencita! ¡Un, dos, tres, se vencita! ¡Voy para allá! ¡A la madre! ¡Quiero torar! ¡Mi pana! ¡Mi pana está sola! ¡Córrele! ¡Llévate mis dulces, hermano! ¡Llévate mis dulces! ¡Oye, sigo yo! ¡Yo soy el único que quiero, amigo! ¡Tranquila, mi pana! ¡Échala a correr! ¡Métale turbo! ¡No! ¡Has vuelto! ¡Corre, corre, Alexei! ¡Puérdela a tenido! ¡Por poco y no nos libramos de eso! ¡Gracias, Alexi, por salvarme! ¡Estoy agradecido! ¡No sé cómo volviste, pero...! Hablé con la gente del barrio y me revivieron ¡Ah, bueno! ¡Qué bueno, hermano! ¡Qué cool! ¡Uy, ahora estamos en un laboratorio! ¡Creo que se le ha de 51, hermano! ¡Sí, sí! ¡Ah! ¡Daní! ¡Te estás siguiendo! ¡Aquí no le déjate de cuidado! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡No, no, no! ¡Amigo, ¿por qué todos navajean? ¡Estoy harto de ver en el barrio bajo! ¡Oye, Alexei, pero no me tocan de mí! ¡No te... ¡Oh! ¡Una cantanilla! ¡He vuelto otra vez en el piso! ¡Este no es el correcto! ¡Hola! No, amigo, tengo miedo, me quiero quedar en la paredcita esta ¿Y ahora dónde estamos? ¡En una habitación con una muñeca! ¡Es una muñeca de terror! ¡A la de Anabel! ¡Qué pedo, Anabel! ¡La muñeca se salió del cajón! ¡No puedes ir a la rueda! ¡Córrele! ¡Ah, la rueda rueda sale! ¡Venga, hermano, corre, 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 que es su cuchilla! ¡No quiero jugar contigo! ¡Oh, no! ¡Ay, no, me han abajeado! ¡Cuidado! ¡Ustedes lucen mientras yo estoy acá! ¡No, me están abajeando! ¡Oh! ¡No es esta muñeca asquerosa, loco! ¡Mira, a ver, a ver! ¡Qué minero! ¡What! ¡Oye! ¡Oye! ¡La he bugeado, loco! ¡Mira! ¡No me puede hacer daño! ¡Amigo, ¿por qué la tienes ahí cerrada, no? ¡Regresen, pueden agarrar! ¡Ah! ¡Mira! ¡Pero a Lesslie se está pegando! ¡No se le hace! ¡No! ¡Oye, pero es que es bobo! ¡Amigo, mira lo que le robé a Anabel! ¿Qué? ¿Una llave? ¿Tú crees que sea la llave para la puerta que tenemos que irnos? ¡La salida, la salida! ¡Oh, no! ¿Es alcantarilla? ¡No sé! ¡Chicos, no está siguiendo un monstruo raro! ¿Qué es eso? Oye, pero... ¡Oye, corre! Pero este monstruo a comparación de los otros anda muy lento, ¿eh? Nunca lo subestimes, nunca lo... ¡Ay, cuidado! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Está muy escuro! ¡What! ¡A ver, un tren! ¡No! ¡Leche! Mira, también atropellaron al monstruo ¡Está bulleado, Dani! ¡A ver! ¡No, mi pana! ¡Aquí vamos nosotros dos! ¡Por necesito la leche! ¡Y los llevo ahí! ¡Mentira! ¡Regresó, hermano! ¡No, mami! ¡Este güey siempre regresa! ¡Qué dulce es! ¡Un dulce! ¡Hola! ¿Y esto? ¡El Slenderman con una cabeza de calabaza! ¿Qué es esto? ¡Por fin se puso algo en la cabeza! ¡No, pero déjenme perseguir! ¡Ese Slender calabuzón! ¡Corre, Dani! ¡Corre, mi pana! ¡Que no anda persiguiendo! ¡Es asqueroso! ¡Hermano, me persiguen! ¡You have to kill our dos! ¡En la cara! ¡Cuidado! ¡No, mi pana! ¡El Slenderman te quiere dar con los tentáculos, bro! ¡Te quiere agarrar! ¡Corre con Playboy! ¡No! ¡Agarró una pata! ¡Ay, no! ¡Está bajando! ¡Ay, no! ¡Ese monstruo está raro! ¡Tiene muchos tentáculos! ¡Ten cuidado, Alexi! ¡Esos son de los que agarran! ¡No te sueltan! ¡Pero ya viene a por mí! ¡Viene a por mí! ¡No, no, no! ¡Corre, corre, corre! ¡Tos! ¡Uno! ¡Uh! Y así continuaron bajando piso y más muestros salían sin parar Pero cuando ya estaban perdiendo la paciencia ¡Pasó esto! ¡Ay, mi pana! ¡Mira! ¡La salida! ¡Por fin! ¡La salida aquí! ¡No! ¡Corre! ¡No puede! ¡La puerta ahí! ¡Entren, entren! ¡No! ¡La seguridad! ¡No lo van a dejar de escapar de este lugar! ¡Joder! ¡En la agua, escapo! ¡Escapa! ¡No! Pero, pero, Alexi, no puedes escapar ¡No! ¡Que he quedado solito! ¡Que he quedado solito! ¡Que me siguen guardia! ¡No! ¡Suscríbete al canal!